¡Suscríbete al canal! 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 Hasta ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 Reviven en Tijuana el caso Colosio El primer abogado de Mario Aburto Martínez Fue citado a declarar en las instalaciones De la Fiscalía General de la República Delegación Tijuana Es Antonio Maya quien nos emplea la información A casi 29 años del asesinato Del candidato del PRI a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio Murrieta La Fiscalía General de la República Delegación Tijuana citó a los abogados Javier Alfonso Carvajal Machado Y Marco Antonio Maclis Mercado Para declarar sobre el caso Fueron alrededor de 6 horas De interrogatorio a Carvajal Machado Quien fuera el primer abogado de Mario Aburto Martínez Asesino confeso Del excandidato presidencial Este inició el pasado miércoles con 113 preguntas En las instalaciones de la Fiscalía Donde se le cuestionó Sobre el político priista Mario Fabio Beltrones Rivera Diego Valadez titular en ese entonces De la extinta Procuraduría General de la República Y del momento exacto En que conoció a Aburto Martínez Si hubieron preguntas relacionadas Con algunos funcionarios Ex funcionarios que estuvieron ahí presentes Aclaro, no en la diligencia Fuera de la sala Donde se abrió la diligencia De declaración ministerial De Mario Aburto Pues me preguntaron No hombre, yo no conocía muy bien Vi a una persona Que en mi parecer Al parecer para mí Era el señor Mario Mario Fabio Beltrones Allá afuera Pero había mucha gente Y me preguntaron también Por Diego Valadez Que era el Procurador General De la República En aquellos tiempos Pero a él Pues no No lo conocía No sé si estuvo o no El abogado platicó Que en esa época Él era presidente Del Colegio de Abogados Emilio Rabasa Y fue invitado Por la Procuraduría Para representar A Mario Aburto Martínez Quien estaba custodiado En una sala Del Ministerio Público Por agentes De la entonces Policía Judicial Federal 113 preguntas Para ser exactos Me preguntan Desde antes De recibir la noticia Que pues Donde me pidieron Ser el defensor de Aburto Yo llegué A las instalaciones De la PGR En aquel 23 de marzo Del 94 Vi a Aburto En una sala Yo le pedí a Aburto Le hice saber Que me habían llamado Por parte de la Procuraduría Para atenderle Su defensa Si él estaba de acuerdo En que yo fuera Su abogado defensor Y él lo aceptó Y en base en ello Pues iniciamos Se inició la diligencia La cual Me tocó presenciar En su totalidad Marco Antonio Maclis Quien se desempeñaba En ese año Como vicepresidente Del Colegio de Abogados Emilio Rabasa También fue citado A declarar este jueves Sobre el caso Debido A que el 23 de marzo De 1994 Compareció Y firmó como testigo De asistencia Durante el interrogatorio Externó sentirse Preocupado Al desconocer El motivo Por el que fue citado Ya que durante Todo este tiempo Jamás Las autoridades De investigación Y de seguridad Lo citaron Para declarar Sobre el caso En el citatorio No más viene Que venga a rendir Mi declaración No más Pero no sabemos Por qué Antes en el Código Federal De procedimientos penales Todas las declaraciones Ministeriales Eran suscritas Por dos testigos De asistencia En eso Se me pidió Que en ejercicio De mi profesión Yo estuviera Como testigo De asistencia Era por ley Pues por disposición Del Código Federal ¿En estos 29 años Que sabes Del asesinato De olvidarte ¿Lo habían citado? Nunca Jamás Nunca Jamás En aproximadamente Un mes Se conmemora Un aniversario Luctoso más De la muerte De Luis Donaldo Colosio Quien fuera Uno de los candidatos Fuertes Para ganar Las elecciones Presidenciales De ese año De 1994 Para Síntesis Noticias Informo Antonio Maya Muchas gracias Antonio Maya Por este reporte Vamos a hacer Una pausa comercial Que esté con nosotros Regresamos con más información En Síntesis AM Emma Baja French En Granos de Tijuana Hacienda Santa Verónica Es una opción única De hospedaje En Baja California Con una ubicación Privilegiada En el poblado El Hongo Y un entorno natural Con instalaciones rústicas Ofrece 61 habitaciones Complementadas Con los mejores servicios Y amenidades Como alberca Spa y temazcal Áreas deportivas Y recreativas Restaurante Estacionamiento gratuito Y más Visita Hacienda Santa Verónica La población de residentes Permanentes En los Estados Unidos Continúa creciendo Mientras millones de inmigrantes Elegibles a naturalización No toman los pasos Devidos Para hacerse ciudadanos No te quedes atrás La naturalización Ayuda y facilita Tu vida social Y económica Si tienes alguna pregunta Para averiguar Si eres elegible Para naturalización Contacta a los abogados Especializados En Bankers Hill Law Firm Marca ya Al 619-230-0330 Para una evaluación Gratis de tu caso O contáctanos en línea Bankers Hill Law Firm Comunicación Confianza Y respeto La magia de Disney Cumple 100 años Y para celebrarlo Sintesis TV Te invita al 100 Years of Wonder Descubre los nuevos espectáculos Como Wonder's Journey Y World of Color One Así como la nueva atracción De Mickey and Minnie Es Runaway Rollway Participa para tu oportunidad De ganar boletos de un día Un parque a Disneyland O a Disney California Adventure Park Y llénate de la alegría Del maravilloso mundo de Disney Siete de mañana con catorce minutos Y va a cruzar la frontera Le tenemos el reporte de Garitas Marisol Parra ¿Cómo estás? Buenos días Adelante por favor Hola Muy buenos días Me encuentro muy bien Y comenzamos con la Garita de San Isidro Que cuenta con 30 puertas abiertas 140 autos Lado izquierdo 450 Red Lane 180 líneas entry Y 450 en el cruce peatonal La Garita de Tai Cuenta con 10 puertas abiertas 150 autos en carriles normales 280 en Carro y Lane 120 líneas entry Y 500 en el cruce peatonal Eso es el síntesis AM Muchas gracias Marisol Parra Por este reporte Miren En Senada Historia y Alegría 2023 Impulsará la economía No solo de la cenicienta Del Pacífico Del Pacífico Sino De los demás municipios Principalmente Tijuana Las relaciones entre En Senada y Tijuana En materia de turismo Son fuertes y útiles Para la economía De Baja California Señaló Enrique Hernán Ceseña Director de Pro Turismo En Ensenada Durante la presentación Del carnaval Que se llevará a cabo Este año Agregó que con el evento Llamado Historia de Alegría Se espera que muchos visitantes Lleguen al municipio Y lo hagan por medio De las carreteras Que parten de Tijuana Hasta Ensenada Realmente Como bien lo comentas El principal turista Que visita Ensenada Viene por vías carreteras Y suele pasar por Tijuana Este es un punto Que hasta involuntariamente Sucede Pero realmente hay una gran relación Yo creo que nos complementamos Mucho como destino El tema gastronómico También tiene un boom total En la ciudad de Tijuana Somos ciudades Que hemos buscado reinventarnos De lo que era El turismo tradicional A lo que ofertamos Hoy en día Entonces Es importantísimo Que sigamos aprovechando Estas oportunidades Como nos las da Cotuco Tijuana De abrirnos las puertas Y promocionar Todo lo que sucede En Ensenada Y viceversa Nosotros también Queremos tener Una visión estatal Y complementarnos Entre los municipios Para ofrecer experiencias Más completas Ustedes O Tijuana me refiero Tienen cosas que Ensenada No y viceversa Asimismo El director general De Cotuco Tijuana Mencionó que las diferentes ciudades De Baja California Se complementan En materia de turismo Pues son parte De un circuito De destinos Y actividades Que pueden disfrutarse Por el público En general Recordemos que Hay un posicionamiento A nivel nacional Que la gente Piensa en el Valle de Guadalupe Y siempre piensa Aquí en Tijuana Nosotros nos vendemos O la estrategia Que ha tenido el comité Desde luego Es que la gente llegue Se hospede en los hoteles Aquí en Tijuana Disfruta las actividades Pero vuelvo Como lo comentaba ahorita Nos complementamos Muy bien O sea Cada uno de los destinos Tenemos diferentes vocaciones Aquí vemos que en Tijuana Se celebran muchos eventos Eventos deportivos El tema de turismo y salud Que comentaban También mobiliario Que está detonando La actividad cultural También que se da Pero Ensenada Tiene una vocación Muy interesante Que es el tema Del vino Desde luego El Valle de Guadalupe Luego la capital Del Railroad Que es el tema Que vemos que Ahí no a quién les gane Es la capital En el tema De la carretera Fuera de camino Como le llaman en español Y que también Tiene un turismo De aventura Muy interesante Tiene paracaidismo Porque las condiciones Se dan Tiene globo aerostático Que también las condiciones Se dan Tiene kayak Hasta en la bufadora Policías municipales De San Felipe Requieren de equipamiento Están por adquirir Uniformes Chalecos Cascos Y patrullas La dirección De seguridad Pública De San Felipe Requiere de este equipo Personal y patrullas Hasta lo informó El jefe de la policía Del puerto Andrés Bonilla Castro Quien expuso Que el equipo Que tienen Luego de separarse De Mexicali Ya está muy deteriorado Incluyendo los uniformes Resaltó Que ya puso en marcha El proceso de compra De chalecos Uniformes Y cascos Para los 48 integrantes De la corporación Nosotros tenemos Tenemos aquí El equipamiento La realidad es que Está deteriorado No está en buenas condiciones No cumple con todas las condiciones Que se requieren Para trabajar Efectivamente El equipamiento Pues ya estamos En el proceso De Todo el proceso De compra De equipo De uniformes Y chalecos Y cascos Para los Para los oficiales De policía Actualmente Tenemos 48 oficiales De policía Que son los que están Activos Además están en proceso De adquisición De tres patrullas Que se sumarán A las 19 Con que cuenta La dirección De seguridad pública De San Felipe Reiteró Que para este año Se tiene contemplado Contratar 47 policías Municipales más Para cumplir Con los estándares Internacionales De 2.8 policías Por cada mil habitantes De acuerdo a eso Nosotros estamos Haciendo una propuesta Momentáneamente El Consejo Fundacional Municipal Nos tiene que autorizar Las plazas Eso depende de ellos Del ingreso que tienen Y pues ahorita Tenemos Estamos en el proceso De contratación Lo queremos hacer Lo más pronto posible Para contratar Personal asimilado Que es el Conducto más rápido Que tenemos Para poder Engrosar las filas De la policía ¿Cuántas plazas? Son en total 47 plazas Está haciendo Fuerte viento En la región Y hay pronóstico Incluso de lluvia Para el fin de semana Nos vamos a enlazar Vía telefónica Con el doctor Salvador Cervantes Hernández Director de Protección Civil del Estado Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día Un saludo a ti Auditorio Pues doctor Desde ayer Por la tarde Estábamos Ante estos Famosos vientos De Santana Pues sí Tenemos El ingreso De un nuevo Frente frío A la región De hecho Dos frentes fríos Constantes Que se presentaron En el percurso De estos días Y el que ingresará El día de hoy También por la tarde Está generando Condiciones De viento En diversos Municipios De la región Sobre todo En la región Costa El cual Hemos venido Monitoreando Conjuntamente Con los municipios Y efectivamente Este nuevo Frente frío Que ingresará Hoy por la tarde Estará generando Algunas condiciones Ahora diversas Hacia el descenso De temperatura También hay Por ahí En los modelos Estamos observando Alguna probabilidad De lluvias Durante el fin de semana Sobre todo El día domingo En el cual Incluso Venimos monitoreando Una probable Condición De caída De nieve O agua nieve En las partes altas Que pudiera En algunos modelos Insisto Son pronósticos Pudiera también Estar tocando La parte De la rumbo Así es que Hay que estar Muy al pendiente De las condiciones Que se están presentando Durante estos días También tenemos El pronóstico Del incremento De oleaje En las costas Del pacífico De nuestra entidad Por lo que Es muy importante Que la población Estar pendiente De los avisos Que estaremos emitiendo Durante los próximos días Y horas Por lo pronto En cuanto al viento Doctor ¿Estará presente Todavía Para el fin de semana O solamente se espera De acuerdo a este modelo Para hoy? Para el día de hoy Reducirán un poco Sin embargo Partes altas Son las semanas También Pudiera continuar Durante el fin de semana Pero pues bueno La condición Que en este momento Se está presentando Alrededor de las Hoy por la tarde Estará disminuyendo En las partes En las zonas urbanas ¿La lluvia Se espera ¿Para cuándo Doctor? Tenemos El pronóstico De algunas lluvias Muy ligeras Para el sábado Incluso En algunos modelos Las mencionas Muy escasas Pero el día domingo Sí tenemos La probabilidad De lluvias moderadas Algunos chubascos Señala la Comisión Nacional del Agua Que estaremos Teniendo Sobre todo Insisto En los municipios De la costa En la zona De Tecate Conjuntamente Con el defensor De temperatura Lo cual Podría dejar Las condiciones Que estamos Mencionando En relación A la caída De agua neve Perfecto Doctor Salvador Le agradecemos Por esta llamada ¿Alguna otra recomendación? Sobre todo En el tema De los vientos ¿Ha estado tranquilo El estado O se ha reportado Algún accidente? No Han sido Incidentes menores Hasta el momento Ninguno relevante Pero pues bueno Hay que tomar Sus precauciones Al ejército De que se pudieran Caer por acción Del viento Concercables Árboles Anuncios espectaculares Este Para evitar Que pudiera haber Algún accidente Pero hasta el momento Pues hemos tenido Los reportes Han sido No relevantes Perfecto Doctor Doctor Salvador Como siempre Muchas gracias Por su tiempo Gracias Hasta luego Muchísimas gracias Director de Protección Civil En el Estado Y bueno Aquí lo más importante Es la prevención Y bueno Manejar con mucho Mucho cuidado Si le parece Vamos a hacer una pausa comercial Que esté con nosotros Ya regresamos Gracias por ver si Vamos a hacer una pausa comercial Vamos a hacer una pausa comercial Gracias por ver el video. En ley, hacemos las cosas con el corazón, para que tú y tu familia ahorren de verdad haciendo el súper. Detergente Ariel, 124.90. Suavizante Suavitel, 20.90. Papel higiénico Pétalo, 64.90. Te esperamos con los ahorros de corazón, solo en ley. La magia de Disney cumple 100 años. Y para celebrar los síntesis TV, te invita al 100 Years of Wonder. Descubre los nuevos espectáculos como Wonder's Journey y World of Color One. Así como la nueva atracción de Mickey and Minnie's Run Away Rollway. Participa para tu oportunidad de ganar boletos de un día. Un parque a Disneyland o a Disney California Adventure Park. Y llénate de la alegría del maravilloso mundo de Disney. Gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y miremos a platicar ahora con la maestra Margarita Díaz. Ella es directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Sobre la presentación de un libro que habla de los 30 años de historias compartidas. La trayectoria de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Margarita, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Sara González aquí para platicar sobre el libro de Proyecto Fronterizo. Ok, perfecto. Bueno, saludos también a la maestra. Sara, a ver, platícanos. 30 años de experiencia, nos decías. Bueno, 30 años del trabajo que han tenido ustedes, ¿no? ¿Qué representa este libro para ustedes en la fundación? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Pues es un halago, sinceramente. Ha sido un trabajo ya de varios años que han venido realizando tres investigadores aquí de Tijuana y colaboradores de la institución. La doctora Carmen Rodríguez, la maestra Rocío Viveros y el maestro Efraín Chaparro. Y justamente conmemora los 30 años de trayectoria de la organización. Entonces, estamos muy contentos. Es una fiesta y pues queremos hacer esta invitación a toda la comunidad tijuanense quienes han participado, colaborado en algún proyecto con la organización. Perfecto. ¿Cuándo va a ser? ¿Es abierto al público? Sí, totalmente. Es abierto al público. Va a ser este sábado 25 de febrero. Bueno, faltan un par de semanas. Espero queremos ya que vayan apartando la fecha. En la Sala Federico Campbell en el Centro Cultural Tijuana a las 4 de la tarde. Ahí nos gustaría ver muchas caras conocidas o caras nuevas de personas que tengan interés en conocer en qué ha trabajado la organización en estos años. Sara, ahora, digo, son 30 años, se dice muy rápido, pero es un trabajo, un esfuerzo único que han estado haciendo para trabajar en esta frontera. Sí, la verdad que, bueno, tanto la fundadora de la organización, Laura y Silván, como Margarita Díaz, pues llevan ya tres décadas de trabajo desde campañas como Salvemos la Playa, que es una campaña comunitaria que viene realizándose también desde hace un par de décadas, hasta diversos proyectos que a veces las personas no conocen o no las relacionan con la organización, pero que por aquí han pasado decenas y cientos de voluntarios a lo largo de todos estos años. Perfecto. Sara, por último, digo, tú te encargas también de la parte de la comunicación de este proyecto fronterizo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que han sido los retos y hacia dónde vienen todos estos proyectos en los próximos años? Así es. Pues yo pienso que la realidad, ¿no? Todas las problemáticas ambientales de la frontera en tema de calidad de agua, yo creo que el reto va a ser también el financiamiento, va a ser un reto de planeación. El proyecto fronterizo, si bien trabaja en temas de activismo, en temas como el programa de monitoreo de calidad de agua, de ciencia, también busca hacer incidencia en política pública, ¿no? Entonces yo creo que, pues, uno de los retos que tiene el proyecto fronterizo es justamente poder abordar todas estas problemáticas en los espacios de toma de decisión. Perfecto. Pues, Sara, muchas, muchas felicidades por este libro que, bueno, va a ser presentado precisamente por los autores, ¿no? Carmen Rodríguez, Rocío Viveros García, Efraín Chaparro. Y es el sábado 25 de febrero en la sala Federico Campbell en el SECUT a las 4 de la tarde. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta presentación? No, pues solamente que, bueno, esperamos que tendremos el libro a la venta para todas las personas que quieran conocer más sobre la historia y la trayectoria de la organización. Y, pues, una atenta invitación a todo tu público, a toda la comunidad y a ustedes también. Esperamos ahí verlos. Perfecto. Pues, Sara, un gusto. Y, como siempre, esta es tu casa cuando quieran hablar de estos proyectos que son muy, muy importantes para la región. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buen día. Estuvimos charlando con Sara González. Ella es, pues, la encargada de comunicación de proyecto fronterizo de educación ambiental. Pero, ¿qué le parece si ahora nos vamos a nuestro resumen de lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional? La administración del presidente Joe Biden negocia un acuerdo migratorio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que permitiría por primera vez a los Estados Unidos deportar masivamente a solicitantes de asilo no mexicanos hacia México, según reporta de The Washington Post. Las medidas en negociación podrían cambiar las reglas del juego en materia migratoria, afirmó el diario estadounidense Doris Meissner, comisionada de migración durante el gobierno de Bill Clinton. No se han identificado mexicanos heridos o fallecidos en Turquía por los sismos que han dejado más de 14 mil muertos en dicho país, dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard al tiempo que informó que México enviará ayuda humanitaria a Siria. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que solamente un con nacional se ha puesto en contacto con la Cancillería con el fin de solicitar apoyo para retornar a México. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua investiga los ataques armados en la colonia Urbivilla del Prado, en Ciudad Juárez, que provocaron la muerte de seis personas. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de tres hechos de violencia ocurridos al mediodía del miércoles. En el primer ataque, dos sujetos que iban en bicicleta fueron baleados. El segundo ataque sucedió dentro de una vivienda donde dos hombres fueron asesinados. Con el fin de que migrantes en Estados Unidos puedan comprar casas, la Comisión de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados dictaminará una reforma a la ley que busca que este sector se pueda inscribir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La medida pretende facilitar que las personas en el país vecino puedan ser sujetos de crédito del instituto, así como se hizo con el Seguro Social, explicó este jueves Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Tras un operativo que incluyó el uso de helicópteros militares, fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, uno de los principales lugartenientes de Ismael Elmayo Zambada en el cártel de Sinaloa. Tapia Quintero fue detenido en la sindicatura de Tacuichamón a Culiacán luego de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con integrantes de ese grupo criminal. El gobierno de México reclama con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, 745.9 millones de dólares extraídos mediante una red de corrupción por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien afrontó un juicio en Nueva York por narcotráfico. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció que García Luna teje una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, quienes se llevaron todo el dinero a Miami. Estados Unidos aseguró este jueves que globos espía chinos han sobrevolado más de 40 países en los cinco continentes en un plan directamente relacionado con el ejército de China. Las autoridades estadounidenses derribaron el sábado pasado un globo espía chino que llevaba días sobrevolando varias zonas del país y desde entonces ha denunciado un plan de China para espiar con estos aparatos a diferentes países. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló este jueves que ceder a Rusia los territorios ocupados sería la forma más rápida de poner fin a la guerra, pero destacó que esa solución solo sería temporal ya que el Kremlin no se detendría ahí. Los acuerdos de Minsk, adaptados en 2014 y 2015 para poner fin al conflicto en el oeste de Ucrania, fueron una concesión en ese sentido, afirmó el presidente, que reconoció que se montó inicialmente en ese tren aunque iba camino al precipicio. La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía cerca de la frontera con Siria llega este jueves a casi 19.400 según los balances publicados hasta el momento, que incluyen casi 16.170 fallecidos en territorio turco y 3.192 en Siria. Además, hay unos 70.000 heridos de distinta consideración. Más de 200 presos políticos de Nicaragua habrían sido liberados y estarían siendo trasladados a Estados Unidos, informaron el jueves medios y familiares de los reos. Los excarcelados formarían parte del grupo de decenas de opositores, periodistas y religiosos detenidos durante el gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos años desde la grave ola de protestas en 2018 y las elecciones ganadas por el mandatario en 2021. Patrick Crucio se declaró este miércoles culpable de múltiples cargos federales por el tiroteo de 2019 en un supermercado de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 22 heridos, entre ellos 8 mexicanos. Crucio, de 24 años, asumió su responsabilidad después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no solicitar la pena de muerte por el ataque, calificado como un acto de terrorismo interno y crimen de odio. El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra aprobó este jueves una moción que permitirá a sus sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo casadas o unidas en ceremonias civiles, pero no oficiar su matrimonio. Ha sido un largo camino para llegar a este punto, declaró el arzobispo de Canterbury y primado del anglicanismo Justin Welby, que reconoce que la medida será insuficiente para unos y demasiado para otros en esta comunión. Esto es nuestro resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. El Súper Domingo es mejor con los productos del Florido, a barrotes y carnes. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Nací, crecí y radico en Tijuana. Trabajar en mi ciudad abre un gran abanico de posibilidades, aunque también lleva consigo una gran responsabilidad. Además permite conocer una amplia gama de costumbres desde aquellas que nacen en cualquier parte de la república hasta del otro lado de la frontera. Y día con día se presentan oportunidades para aprender, valorar y al mismo tiempo disfrutar de esta gran ciudad. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Nos vamos ahora a nuestro resumen deportivo. El equipo Galgos Tijuana se encuentra listo para afrontar su segunda temporada en la Liga de Fútbol Americano de nuestro país. Presentando este día su rostro oficial donde mezclan jugadores experimentados y ex participantes en la NFL. Dentro de dicha presentación estuvieron figuras como Diego Ruiz, Enrique Altamirano, Willy Rivera, entre otros. Además de los recién llegados como Eldridge Muginton, quien fue receptor en UCLA, Trevon Boykin, quien fue mariscal de campo de Seattle Seahawks y Terrence Williams, receptor abierto de Dallas Cowboys. El sábado 4 de marzo arrancará la aventura en LFA para Galgos, enfrentando a Mayas en la Ciudad de México. Baja California estará presente en World Athletics 2023 en el deporte adaptado. Club Titana se prepara para dicho evento internacional que se celebrará del 27 al 29 de abril en Monterrey, Nuevo León. Teniendo una preparación importante en Ensenada, donde se encuentran jóvenes como José María Sandoval, Chantal Cobos, Luz Atrana y Héctor Mesa, como los más reconocidos. Teniendo como objetivo crecer la plantilla de atletas que participen en los Juegos Paranacionales con ADE. Acortando todas las discapacidades, inclusive sordos, siendo la primera ocasión que participan en competencias para Baja California. El lanzador derecho Hugh Darvich llegó a un acuerdo para extender su contrato con San Diego Padres para los próximos seis años a cambio de 108 millones de dólares. Darvich lideró a los padres la campaña pasada con 16 victorias y ponchó a 197 rivales, teniendo una efectividad de 3.10 de carreras limpias. Siendo cinco veces seleccionado al All Stars, teniendo una marca de 95-75 en 10 temporadas en Grandes Ligas. Muchas gracias a Giovanni Valle por este resumen deportivo y ahora nos vamos a vivir la magia. Nos vamos hasta Anaheim, California, en donde la magia de Disney cumple 100 años y para celebrarlo te invita al 100 Years of Wonder. Descubre los nuevos espectáculos como Wonder Journey y World of Color One, así como la nueva atracción de Mickey, Alminis, Run Away y Redway. Participa para una oportunidad de ganar boletos de un día, un parque a Disneyland o Disney California Adventure Park. Y llénate de la alegría del maravilloso mundo de Disney. Y por supuesto, quien tiene más información sobre lo que se está viviendo en estos momentos en Disney es nuestro compañero Lenin Beltrán. Estoy oyendo que si tomas la trompa de Dumbo te da buena suerte, así que aquí tengo media hora, desde antes de iniciar la entrevista, porque me está yendo muy mal en la vida, ¿no es cierto? Claudia, ¿cómo estás? Platícame. Estamos celebrando los 100 años de la trayectoria de Disney. ¿Qué podemos encontrar en este maravilloso evento? Porque volteas a tu alrededor, ves muchísimos dibujos, pinturas, que hablan desde la primera ocasión en que se creó, por ejemplo, Mickey Mouse, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Sí, aquí es donde estamos, es en el Opera House en Main Street, USA. Y adentro de esta exhibición lo que van a ver es arte e imágenes que inspiró la creación de Disneyland, igual como Disneyland inspiró el arte que ven en los cines, en las películas. Perfecto. Hablando precisamente del arte, por ejemplo, me llama mucho la atención la cuestión de los diseños de los personajes, porque el primer diseño de Mickey Mouse cuando era blanco y negro, cuando sus piernas eran básicamente un palito, digamos que a lo mejor ese es el diseño con el que mi abuelo se queda, o mi bisabuelo, algún ya ser ya de avanzada edad. Pero un niño ve ese diseño y dice, no, ese no es Mickey Mouse, Mickey Mouse tiene su pupila, tiene sus... Entonces, llama mucho la atención porque cada generación creció con un diferente tipo de diseño de Mickey. Y esos mismos diseños, por ejemplo, en esta nueva atracción de Mickey en Minis Run Over Railway, yo vi muchos dibujos parecidos a los primeros diseños del ratón. Así es, así es. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo ves a Mickey, la evolución de él, ¿no? Porque en 1928 cuando dices a tu abuelito que miró los palitos y ahora lo que es ahora en 2023. Entonces, en Mickey en Minis Run Away Railway, ahí puedes mirar cómo el arte inspiró la atracción y cómo la atracción inspiró el arte. Porque uno que va a la atracción como chiquito va a decir, ah, yo reconozco a Mickey así, con los pupilas, con una ropa diferente, mientras como mis abuelos o mis papás vayan a ver a Mickey en una manera que ellos lo recuerdan de cuando estaban chiquitos. Entonces, eso es el ejemplo y la razón que tenemos esta exhibición de mirar lo que ven en las películas, cómo ha inspirado el parque y cómo pueden ver algo en un cine y luego salir de las puertas y mirarlo en la vida real. Exactamente. Eso también es parte de la magia del Disneyland Resort. Lo vemos en la pantalla grande y venimos al parque y lo vemos en persona. Así es. No nada más a través de una pantalla. Ya lo estamos. Inclusive, es algo tangible porque lo tenemos tan cerca que ya podemos hasta interactuar con él. Así es. Lo podemos tocar, lo podemos abrazar. Si van a ver a Mickey en sus... Aquí, mira, ya me estás abrazando. Te va a dar muchas gracias. Es que sí, es muy de buena suerte hacer esto. Claudia, muchísimas gracias. Una invitación para toda la gente que está viendo esto en estos momentos. Y que vengan y disfruten de todo lo que podemos encontrar aquí en Disneyland Resort. De todo lo que tengan. Sí, por favor, vayan a DisneyEnspanol.com. Ahí pueden planear, mirar toda la información para que nos vengan a visitar. Y nos vemos pronto. Exactamente. Nos vemos pronto. Y aquí con Dumbo, siguiendo acariciando su trompa para que nos dé buena suerte. Continuamos con más aquí en Cintesis TV. Muchas gracias a Lenin y a Cintia Agosta que estuvieron por allá en Disney. Síganos en redes sociales. Ahí, por supuesto, le traemos más información. Pero miren, siguiendo hoy es viernes, viernes también ecológico para nosotros. Cultivar huertos en casa podría disminuir impacto ambiental. Este proyecto, por supuesto, es importante debido a que el impacto ambiental que la agricultura genera, ya que tan solo en Baja California, el 80% del agua que hay en la entidad se destina para ese sector. Así lo dijo Octavio López Coronel, director de Nación Verde. Mencionó que sembrar en los hogares también podría contribuir a mitigar la huella del carbono debido a que hay frutas que no es de temporada en la región y es trasladada de otra entidad al país con la utilización de más recursos. López Coronel dijo que tan solo una semilla de tomate genera entre 75 a 150 kilos de jitomates en un lapso no mayor a seis meses, por lo que recomendó esta práctica como una opción sana, económica y ecológica. Bueno, eso así que se le invita para que usted pueda hacer su propio huerto en casa. Hacemos una pausa comercial y regresamos. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y Plaza Agua Caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. En ley hacemos las cosas con el corazón para que tú y tu familia ahorren de verdad haciendo el súper. Detergente Ariel 124.90 Suavizante Suavitel 20.90 Papel Higiénico Pétalo 64.90 Te esperamos con los ahorros de corazón, solo en ley. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y como todos los viernes, tenemos ya lista nuestra cápsula consulta en casa, en donde los médicos del Hospital del Prado dieron respuesta a sus preguntas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Si la fractura está alineada, si la fractura no es expuesta, si es una fractura leve en tallo verde o es una fractura que no sea conminuta o no sea multifragmentada ni desplazada, con un inmovilizador puede quedarse en casa. Lo ideal es acudir al servicio de urgencias, tomar una radiografía y darnos cuenta del tipo de fractura para decidir el tratamiento. El cáncer de mamá es la primera causa de muerte en México, principalmente lo que es en mujeres. Esto no excluye a los hombres que la pueden llegar a presentar. Por eso es importante realizar una dieta balanceada, alta en fibra y antioxidantes, baja en grasas y azúcares, realizar ejercicio aunque sea 30 minutos diarios por 5 días, disminuir el consumo de tabaco y alcohol. Las personas que tienen, al momento de su exploración mamaria, encontrar alguna bolita es importante acudir a su médico más cercano. Ya él decidirá si realizarse un ultrasonido mamario en caso de que usted tiene menor de 40 años. Si usted es mayor de 45 años, ya debe realizarse una mamografía de forma anual hasta cumplir sus 54 años. Es importante acudir a su centro médico, ya que si se llegara a dañar el lecho mundial, es probable que su uña se caiga. Esto es un riesgo ya que puede presentar alguna infección, más si es en pacientes diabéticos o menos suprimidos como los pacientes de tercera edad. Si en caso que no se dañara esta zona mundial, lo más es esperar que crezca la uña, que es lo que tarda 6 meses aproximadamente que crezca desde el inicio. Y ya después el médico valorará si solo se elija lo que es la uña y sin problemas. La reacción alérgica se produce cuando el cuerpo entra en contacto con una sustancia externa que el cuerpo la detecta como extraña. Entonces, en ese momento el alergeno entra al cuerpo, el cuerpo empieza a producir sustancias que empiezan a producir a su vez factores de degranulación en los mastocitos, liberaciones de histamina y dependiendo del tipo de alergeno y también dependiendo del cuerpo, sería el tipo de reacción que nos va a producir. Hay personas que únicamente presentan rash cutáneo o una especie de lesiones pequeñitas en el cuerpo que les da comezón. Sin embargo, otras personas producen un shock aná. Muchas gracias a los médicos del Hospital del Prado. Lo invitamos a que nos sigan en redes sociales y ahí pueda hacer todas sus preguntas o dudas que tenga sobre las enfermedades. Pero hablando precisamente sobre este tema, durante febrero, cuando se conmemora el mes de la lucha contra el cáncer infantil, la ciudadanía puede apoyar a los pequeños que padecen la enfermedad a través de la campaña Protector Estrella. Con un donativo mensual de 150 pesos, se colaborará con el Patronato del Hospital General de Tijuana para que los niños y niñas del área de oncología reciban tratamiento integral. Así lo informó Cristel Naranjo, coordinadora de Procuración de Fondos del Patronato, quien aseguró que con este donativo podrán cambiar la vida de los más de 200 pequeños que se encuentran en diferentes etapas de su tratamiento. Hay una casa que se llama Mi Estancia. Es en donde estamos ahorita, que es un hogar temporal para los niños y sus familias, que no son de aquí de Tijuana, ya que el 70% de todos los niños con cáncer en Baja California vienen al Hospital General para ser atendidos. Y, pues, bueno, sus tratamientos son largos y, pues, ir y venir es un poco cansado y costoso para las familias. Entonces, nosotros les ofrecemos, dentro de todos los demás rubros que ya mencioné, una casa para que ellos puedan estar aquí el tiempo que lo necesiten. Es totalmente gratuito para ellos. Aquí desayunan, comen, cenan, pueden lavar su ropa y, pues, tienen un cuarto privado cada uno para que puedan descansar y estar aquí el tiempo que lo requiera. Detalló que el objetivo es aumentar el índice de sobrevida de los menores con cáncer que son atendidos en el Hospital General por medio de apoyo complementario a los servicios médicos que ya reciben entre medicamentos, insumos, laboratorios, transporte y hospedaje. Por medio de un donativo mensual a partir de 150 pesos pueden ser parte de esta lucha y ayudar a los niños con cáncer del Hospital General de Tijuana. Puede ser a través de nuestra página oficial y el indirecto para hacer el donativo es dona.phgt.org. Ahí puedes registrarte, te pide datos muy simples, tu nombre, correo electrónico, teléfono y, pues, una tarjeta en la que puedas domiciliar como este donativo mes con mes. Ya tú eliges el monto a donar a partir de 150 pesos. Está abierta esta invitación para que usted pueda ser un donador estrella. Con esta información nos despedimos. Deseamos que tenga excelente fin de semana. Cuídense mucho, está siendo todavía viento en la región. Un poco más tarde nos decían va a disminuir la velocidad del viento, pero todavía está esta alerta de frío para el fin de semana y de lluvia. Cuídense mucho, lo vemos el lunes a la misma hora, a las 7 en punto. Hola California, se prepara para iniciar a las 8.